Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Mi nombre es Mabel Corrales y voy a estar acompañándolos por supuesto con muchísima información, ya los minutos, las horas, los días previos a la elección que se va a llevar adelante el día 14 de mayo y por supuesto tenemos invitados que te van a hablar acerca de esto, acerca de su proyección, acerca de las ganas que tienen de estar vigentes justamente para cambiar muchas cosas en Salta, está con nosotros Adrián Chico Malo Valenzuela que nos ha acompañado en muchos programas contándote sus propuestas, sus ganas de seguir trabajando dentro de lo que es la legislatura provincial, así que ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, contento ya recta final, a minutos prácticamente de esperar que todos los salteños y salteñas vayan a votar, porque yo creo que más allá de cualquier tipo de resultado hay que ejercer ese derecho que todavía y ojalá se entienda tenemos democráticamente para elegir a nuestras autoridades, a nuestros representantes, así que muy contento. Por supuesto que sí, que es una fiesta de la democracia, eso es lo que queremos todos fundamentalmente, que esté garantizado el secreto de ese sufragio para cada uno de los salteños y salteñas, que lo podamos hacer a conciencia, creo que es un deseo de que sea como decimos un día, una jornada cívica que transcurre en paz. Recuperar voces que hoy charlaba, vengo de San Luis, se han inaugurado ciertas cuadras de lo que es un proyecto muy grande en Villa Esmeralda, se ha adoquinado todos un trabajo tremendo el que ha concretado la municipalidad a través del compromiso que asumió Betina Romero hace un año y medio cuando charlaba con los vecinos y le dijo esto va a cambiar y realmente, más que las palabras, hoy lo demostró con obras. Y me decía una señora, una señora ya de edad, una abuela, me decía el domingo me levanto temprano, pongo la pava, me tomo unos mates, el sábado voy a ir a la peluquería y me recordaba hace muchos tiempos, muchos años atrás, ¿no? Lo que realmente es una verdadera fiesta cívica que en algunos momentos hasta traje ejercían los hombres y se iba con el pecho inflado a votar a elegir a los representantes. Los tiempos han cambiado, pero hay que seguir ejerciendo por sobre todas las cosas esta posibilidad que nos da la democracia. En mi caso particular, simplemente una herramienta, Mabel, siempre lo he dicho, faltan muchas cosas por hacer, pero el compromiso y en los años, en esta primera etapa que le tocó gobernar a Gustavo Sáenz, un mandatario que tiene una fiebre íntima en el marco justamente de entender las problemáticas de los salteños, de las salteñas y la misma situación en este binomio político que es Gustavo con Betina Romero, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil. Se trató de ordenar una provincia, se ordena una ciudad y a partir de ahora, por eso también hay que pensar qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir como salteños en la capital y en la provincia de Salta. Si queremos una ciudad en el marco de promesas o cursos o si queremos realmente el trabajo serio de una mujer que se puso la ciudad en las espaldas para que comencemos a caminar una vez por todas. ¿Viste el debate? ¿Pudiste estar presente? Estaba en un barrio pero lo iba escuchando de a poquito. ¿Te gustó? ¿Te pareció un ejercicio de ciudadanía? Digamos que los candidatos y las candidatas puedan expresar qué proyección tienen para Salta, que conocen también de nuestra ciudad, porque muchas veces hay muchos candidatos y candidatas que pueden llegar a ser aguas. Lo divido en dos situaciones. Por un lado, felicitar el compromiso que se asume desde la coordinación de Dani Díaz, lo conocemos, un gran laburante que en cuestión de horas logró montar justamente lo que era el debate, los moderadores y también el compromiso de la Universidad Nacional de Salta, marcando la transparencia y marcando también la posibilidad de que los salteños y salteñas tengan las opciones de escuchar ideas. Eso por un lado. Por otra parte, me pareció que fueron todos contra la actual intendenta. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Me dio la sensación que desde el señalamiento, la falta de respeto, algunos o en la gran mayoría no han debatido ideas, no han presentado proyectos, se han dedicado a defenestrar la imagen de una mujer. Primero, la imagen de una mujer. Y después la falta de respeto a un mandatario, sea hombre o sea mujer. Eso es, por lo menos, eso es lo que pude ver o mi apreciación, mi opinión personal. Bueno, y ayer fue otro escándalo en otra pantalla, pero también. Tremendo. Por eso yo decía, ¿no? El salteño, los vecinos, las vecinas, van a tener que elegir sinceramente si quieren estar gobernados por cursos de sushi en el barrio Solidaridad mientras no se puede parar una olla, o el trabajo serio, concreto, de una mujer con proyección. Y digo una mujer y una mandataria y una gran trabajadora porque en estos últimos meses hemos estado trabajando recorriendo diferentes barrios de la ciudad de Salta y es impresionante el compromiso que asume para que de una vez por todas una de las cinco ciudades más importantes que tiene nuestro país sobresalga por sobre las otras. Se transforme directamente en el norte que tantos muchos han mencionado que nuestro país tiene un norte. Salta Ciudad tiene un norte. La provincia de Salta va a comenzar a caminar de una vez por todas. Y vuelvo a repetirlo, con este binomio, con esta fórmula que en el 2019 da un gran batacazo y yo creo que lo mejor que nos pasó en tiempos de pandemia, de guerra, de sequías, de incendios, es un hombre y una mujer como Gustavo y Betina. ¿Qué te inspira a estar presente en estas elecciones? Lo hablamos no hace mucho tiempo en alguna de las entrevistas que realizamos acá en el piso donde me decías que siempre es un compromiso pero que además es una tarea difícil que obviamente te lleva a postergar también muchas veces momentos vitales de cualquier persona, como el tiempo de calidad que uno le brinda a la familia. Vos sos una persona que se levanta hiper temprano, creo que de los salteños más madrugadores que conozco. Vos ya, ¿a qué hora estás levantado Adriana? Como a las 5 de la mañana ya andás en la calle. Soy del club de las 5, recomiendo, es un libro, es el título de un libro muy bonito. Dicen que la gente exitosa se levanta muy temprano. 4 y media de la mañana me levanto hace más de 25 años. 4 y media de la mañana, desayuno tranquilo y me voy a trabajar como todos los días porque yo sinceramente no vivo de la política, no me quita el sueño perpetuarme en un cargo, lo he dicho en un sinnúmero de oportunidades. Si entienden el mensaje que debo redoblar esfuerzo en materia legislativa, entiéndase en materia legislativa no estar detrás de un escritorio solamente, sino que dar la cara y seguir mirando y generar proyectos desde los barrios. Si se entiende esa posibilidad, me dan 4 años más para seguir trabajando, son los últimos 4 años en materia legislativa. Hay que darle la posibilidad a nuevas ideas, a nuevo compromiso, a muchos chicos, chicas, jóvenes que se quieren involucrar en la política. Y yo creo que esa es la política, es la única herramienta para cambiar realidades. Por eso no creo en los apolíticos, no creo en aquellos que quieren ser políticos y defenestran a la política. Y han sido hace más de 10, 15, 20 años políticos. Contame, sos una de las pocas personas que he escuchado hablar también de los animales, de trabajar en pos de los animales, de su bienestar. Una campaña que ha estado carente de esto, que en su momento también fue uno de los pilares que llevó a Gustavo Sáenz primero al municipio, a ganar la intendencia. Mabel, me da la impresión en serio que fue una campaña carente de proyectos y de ideas. Muchos creían que a través de las redes sociales, a través de una entrevista, sin salir a los barrios o saliendo a los barrios de Rally para ver cuál es la criatura que le cuelgan los mocos y sacarse una foto, creían que en 60 días iban a tener el gran triunfo. Y esto no es así. Esto es un trabajo día a día, dando la cara, sin prometer. Y eso es lo que me caracteriza. Yo no puedo prometerle, no puedo faltarle a la verdad a los vecinos. Por eso he tenido la posibilidad y tengo la posibilidad de volver a cada uno de los barrios. Y en el tema de bienestar animal, es un trabajo que encaró Gustavo Sáenz, que le dio continuidad a Betina Romero, pero también las realidades van cambiando. Y por eso he presentado varios proyectos que tienen que ver con endurecer las sanciones para aquellos tenedores que ya van cambiando hasta los términos. Los dueños de los seres no sintientes, cuesta, ¿no? Cuesta. No son mascotas, son seres no sintientes, no son tenedores de mascotas, son dueños irresponsables. Hay proyectos ya presentados y ojalá que en el transcurso del año se termine tratando, se esté a la altura realmente de los tratamientos porque a las pruebas nos remitimos. En los últimos dos meses hay un sinnúmero de personas que han sido mordidas por animales. Los animales no son malos, son los dueños quienes no saben cuidar a sus mascotas, a los seres sintientes. Bueno, contame, Adrián, ¿por qué tienen que votar el frente que vos representás, que es Unidos por Salta? Y a Primero Salta particularmente en tu categoría de diputado y cómo continúa la lista. Ha sido un gran trabajo el que se viene concretando. Estoy muy contento por el equipo que se ha conformado. Hemos coincidido con Carolina Ann en el trabajo diario, cotidiano, de capacitación. Pero simplemente, como te decía, Mabel, herramientas para que el salteño o la salteña redoble el compromiso y demos la posibilidad de gobernabilidad para Gustavo Sáenz, un gran gobernador, y Betina Romero para la ciudad que realmente nos merecemos todos. Muchísimas gracias, Adrián, que te vaya muy bien. Y seguramente espero que la semana que viene tengamos oportunidad, aunque sea un ratito, de conversar y de analizar todo lo que ha pasado o todo lo que va a pasar este fin de semana. Compromiso asumido. Quiero darte las gracias a vos, particularmente, por brindarme este espacio. Y a cada uno de los vecinos y vecinas que amablemente sonrisa de por medio, no en todos los casos, pero luego terminamos sonriendo, me han abierto las puertas de sus casas. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.